Villahermosa, Tabasco, 2 de abril. Morales Mateos presentó a sus homólogos Marcela de Jesús González García, Agustín Somellera Pulido, Pascual Bellicia Rosique, Irma Castañeda Urbano, Juan José Martínez Pérez y José Guadalupe Hernández Santos, un informe sobre el análisis de la documentación de los aspirantes que cumplieron con los requisitos, el cual puso a la vista para cualquier información y aclaración, en su caso. Posteriormente los legisladores de esta comisión orgánica aprobaron con cuatro votos a favor y dos en contra, la lista de 19 aspirantes al cargo de presidente consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quienes presentarán examen el próximo 12 de abril, el cual será aplicado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de acuerdo a diversos lineamientos y en presencia de notario público, para dar mayor transparencia a dicho proceso. Al respecto, el diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del PRD comentó por qué no avalan el procedimiento para reemplazar al ex consejero Alfonso Castillo, quien renunció en días pasados por no poder desempeñar el cargo que se le encomendó. Bueno, primero te puedo decir que nosotros no estamos de acuerdo con el procedimiento que tienen ellos para la elección del consejero presidente. Nosotros siempre externamos que debería ser uno de los suplentes o algún consejero ya existente para respetar ahorita este tiempo de veda que tenemos electoral. Pero sin embargo, a ellos no les importó y están lanzando una convocatoria a modo una vez más, en donde se va a avalar el día 12 con un examen en el OJAT. Pero ¿quién nos dice que esto sea correctamente revisado? Una vez que se entreguen los exámenes, pudieran darles dos o tres puntos al que quisieran y nadie se daría cuenta. Ahí nosotros externamos que es una elección a modo una vez más. Hay gente del tribunal, hay gente que ha trabajado en el gobierno y creo que es lamentable ver en esta lista de los 19 que sean puros expedientes que de alguna manera tienen función con el gobierno. Hay tres desechos, tres gentes de las propuestas que no fueron aceptadas y quedan 19 participantes. También el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional dio su opinión sobre el asunto. Bueno, yo creo que aquí lo que, yo en lo personal creo que el procedimiento va viciado de origen. Entonces tendré yo que revisar, pero creo que lo congruente va a ser no participar en el mismo. Entonces, porque yo pienso que se están violando las garantías de los suplentes, así de sencillo. En algún momento alguien dijo que los suplentes podrían participar, pero yo tengo entendido que están impedidos de participar en esta convocatoria. Y yo espero que los suplentes como ciudadanos protesten por eso. Entonces, finalmente ese proceso también sería viciado. Yo creo que es muy posible que si alguno de los suplentes tiene el cuidado, los arrestos de defender sus derechos, van a poner otra vez en evidencia al Congreso de que está tomando decisiones jurídicamente endebles, que vienen de manera unilateral de la Junta de Coordinación y de Oficialía Mayor. Así de claro. Gracias.